La convocatoria de beca de residencia en forma extraordinaria lo determinó en la última reunión de la comisión de beca. Al tener departamento desocupado y no haber pedido, se decidió lanzar la convocatoria desde el 5 de junio al 10 de julio para todos aquellos alumnos, que son alumnos de la universidad indudablemente, que necesitan beca de alojamiento. Aquellos pibes que solicitaron beca de ayuda económica y no solicitaron beca de alojamiento no tienen más que venir aquí. Lo inscribimos y no tienen que traer absolutamente nada porque ya fue evaluado por una del tipo de beca. Aquellos que no tienen ningún tipo de pedido, ellos tienen que cumplir y traer toda la documentación que se pide para cualquier tipo de beca. Recuérdenos, ¿cuál es esa documentación? Bueno, es variar de acuerdo con el completo de la universidad, pero básicamente se pide declaración jurada de ingresos si no tuvieron residuos sueldos, y en caso que no tuviese fotocopio de residuos sueldos, certificado de alumno regular, certificación negativa de actor integrante del grupo familiar mayor de 18 años, si hubiese algún problema de salud, certificado médico de alguno integrante del grupo familiar, así como también si alguno integrante del grupo familiar está inserto en el estudio, en la educación pública o privada, certificado de lo mismo, y fotocopio del título del vehículo en caso de que lo hubiese. ¿Aproximadamente cuántos departamentos estarían disponibles? Y van variando, porque hay pibes que se reciben, se van, y otros que están entrando en refacción, pero contamos aproximadamente con unas 20 a 50 camas, más o menos se tiene idea que serían unos 11 o 12 departamentos. ¿Hasta cuándo está abierta esta convocatoria? Hasta el día de julio. Los pibes ni bien traen la documentación, nosotros ni mal lo evaluamos y automáticamente ya le designamos qué departamento va a ocupar.